Bueno, nosotros vamos a hablar de lo que es un problema que creemos que es muy común para muchos de los científicos de datos, que es predicción de la demanda. Bueno, en este caso vamos a usar un conjunto de datos de esos que están open source en la red, pero realmente fue construido para un caso muy concreto, para una empresa con la que trabajamos. Entonces, este es más o menos el plan, vamos a hablar, introducir el problema, luego un poco de qué parte de las series de tiempo vamos a utilizar para abordar este caso de predicción de demanda, un método de clustering que usamos, luego cómo hicimos las predicciones y un poco de conclusiones y resultados. Bueno, predicción de la demanda pues es un tema muy amplio, puede ser desde cuestiones como todos los productos que posiblemente están en un supermercado, a, por ejemplo, ventas por catálogo, ventas de internet, casi de cualquiera de este tipo de comercios, lo podemos plantear como un problema de demanda. En particular, el caso de los ciclos de vida de los productos es muy importante porque es lo que nos va a demarcar el alcance de cada uno de los estudios que hagamos y con eso vamos a tratar de simplificar el problema, aunque parezca que los ciclos de vida de los productos sean algo que juegue en nuestra contra, realmente es más a favor. El caso de que vamos a platicar es un conjunto de datos muy similar a lo que estuvimos trabajando, que es el caso de retail, pero a nivel minorista. En este caso, por ejemplo, venta o comercio por internet o venta por catálogo son ejemplos típicos de eso. En todos estos problemas, es muy importante notar que si queremos predecir la demanda de ciertos productos, tener los datos hasta cierto nivel de agregación en el tiempo es crucial. Entonces, si tienen un producto que se vende dos semanas en un año y luego se vende hasta la semana 48, es muy probable que con lo que vamos a presentar hoy no funcione. Entonces, queremos acortar el problema a productos que se venden de manera más regular a lo largo de todo el año o a lo largo del periodo o ciclo de negocio y que es posible permitir productos estrella que de pronto tienen una demanda altísima en periodos muy cortos. Justo queremos encontrar este tipo de comportamiento, pero es importante que no haya demasiados huecos para que esto funcione de una manera más o menos robusta. Ok. Esencialmente, el problema de la demanda es preguntarnos cuánto comprar, pero no podemos comprar exactamente para todos los productos porque generalmente no le vamos a dar. Siempre vamos a estar, casi siempre vamos a estar por abajo de la demanda real y a veces vamos a estar por arriba. Entonces, esto va a generar varios problemas. Si están por arriba, pues vamos a tener que, después del ciclo de negocio, vamos a tener que estar rematando o generando promociones. Entonces, ese es como el principal objetivo. El punto es que si uno define demanda nada más como el número de productos que queremos, que nos solicitan en un periodo de tiempo, muy probablemente no le vamos a dar bien. De todos los productos que se empiezan a vender en un periodo de tiempo, generalmente hay devoluciones, generalmente hay productos que vienen en tránsito y que necesitamos tomar en cuenta, que no están disponibles. Hay pedidos que tienen seis meses de anticipación, años de anticipación. Entonces, todas estas reglas hay que irlas tomando en cuenta para poder demarcar bien qué queremos decir con demanda. Una vez que hacemos esto, ya podemos generar preguntas un poco más concretas sobre la demanda a la cual nos referimos. A veces puede ser no solamente la venta de productos, sino quizás hay que tomar en cuenta conceptos como las devoluciones o quizás no tomar en cuenta las promociones. Hay gente que sí le interesa tomar todo junto. Entonces, va a variar. También hay sucesos importantes en los negocios a los que uno va a trabajar. Por ejemplo, si es un sector de moda, pues el periodo semestral parece ser más fundamental. Pero también hay otro tipo de retail en donde los periodos son muy cortos y pueden ser meses, pueden ser, digamos, campañas mensuales en donde ellos sacan productos constantemente. Entonces, ahí se vuelve crucial saber cuánto comprar y no comprar demasiado porque si no ocurren problemas como con ciertos negocios que quizás habrán escuchado que fue muy mal. Ok, entonces, de todos estos factores hay que tomar en cuenta que son factores muy operativos con los que nos enfrentamos y entonces todos estos son los que vamos a tener que incorporar en el trabajo actual. De todos estos factores operativos, muchas veces el más importante que creemos nosotros que hay que tomar en cuenta es generalmente la métrica de negocio con la que vamos a evaluar el modelo. Un ejemplo puede ser simplemente de todos los artículos demandados cuántos realmente vendí, cuántos son efectivamente vendidos. Y eso puede dar una dimensión un poco de qué tanto estamos cumpliendo con las expectativas de los clientes. Entonces, esa siempre va a ser, en muchos casos, una buena métrica. Pero también podemos ir cambiando este tipo de métricas y la idea es ponerlas como el punto fijo fundamental del trabajo y con eso irnos moviendo. Si no tomamos este tipo de métricas, es muy probable que el negocio que nos está solicitando las estimaciones o las predicciones, pues no les sirva de mucho lo que vayamos a hacer por ellos. Entonces, esos son los principales puntos que vamos a estar abordando. Y siempre recordar que, si bien aparece mucho el tipo de comerciales de promociones y descuentos y todo eso, casi siempre es porque hubo un problema de mala estimación de demanda. Ok. Así es como más o menos siempre se ven datos de ventas, son transacciones. Y lo que uno quiere llegar es a tener, pues digamos, una transacción que se refiera a un artículo en particular, pues saber cuánto de ese producto fue demandado. Entonces, una vez que uno tiene eso, ya dependiendo de la temporalidad en la que estamos trabajando, ya con eso podemos empezar a generar información. Bueno, estas van a ser muy rápidas. Hay varios casos. Generalmente hay historia. Es decir, hay productos que pertenecen a la línea usual de venta del negocio con el que estamos trabajando. Y entonces tienen historia. Se venden desde hace varios años posiblemente. Entonces tenemos una buena idea de cómo se van comportando. Y pues depende de la temporada. Pues quizás se venden más, quizás se venden menos. Pero en muchos casos, sobre todo en el caso de retail, lo que sucede es que hay productos sin historia. Productos que son totalmente nuevos. Y de los cuales no sabemos absolutamente nada, más que características, pues bastante generales, colores, cuál es marca o subcategoría de la que viene según el negocio. Entonces, en estos casos, pues necesitamos ir, pues arreglarlo de alguna forma para poder asignarles una demanda. Entonces, en el caso particular de los productos donde no tenemos historia, son productos completamente nuevos, parte de lo que vamos a hablar sobre clusterización para series de tiempo, eso se hace con productos que tienen historia. Entonces, asignarles ahora a nuevos productos o nuevos artículos un cierto nivel de demanda sobre el grupo al que posiblemente podrían pertenecer, pues requiere entrenar un clasificador. Y va a ser un clasificador con información que no fue, lo más probable es que no haya sido usada para generar los grupos. Entonces, eso siempre es un problema. Y por ahí, pues va a venir un serio trabajo de buscar un clasificador que se desempeñe de manera adecuada. Luego ya las predicciones las pueden hacer con cualquier metodología que les guste para hacer forecasting en series de tiempo. Nosotros también, parte de la metodología fue introducir una, digamos, de manera dinámica, cómo se van agregando las nuevas observaciones, que es nuevas demandas bajo ciertos periodos de tiempo. Y entonces, eso va a permitir mejorar las predicciones conforme avance el tiempo. Y de esto también vamos a hablar un poco después. Entonces, más o menos, este es como se va a ver el flujo de lo que terminó siendo la metodología para resolverlo. Y de lo que vamos a hablar en este momento. De los comportamientos, vamos a ver que hay demandas distintas por grupos. Y ahorita vamos a ver cómo se construyen. Y luego vamos a utilizar un modelo lineal, que es de lo más sencillo para hacer la predicción. Y vamos a tener predicciones y niveles por grupos de demanda. Bueno, continuando con lo que decía mi compañero Sergio, lo primero, el primer paso es crear grupos de demanda para los diferentes productos. Y para ello voy a dar una breve introducción de lo que es el modelado por series de tiempo. En el cual, bueno, volviendo un poco a una base de datos que estamos utilizando como ejemplo, donde acá se muestra en la gráfica de arriba la gráfica de datos original, que para este caso suponemos que es la demanda de un producto. A través del tiempo. Y una metodología muy común en series de tiempo es dividir la serie de tiempo en su tendencia. Bueno, qué tan estacional es, por ejemplo, cómo se comporta a lo largo de un año o de un mes, por ejemplo. En este caso, los datos los teníamos de forma semanal, por lo que la estacionalidad la definimos de 52 semanas, que es un año. Y bueno, el último componente restante es el ruido, que es el que se muestra en la última gráfica. Una cosa importante que creo que es específica para la solución de este proyecto es que únicamente nos concentramos en la estacionalidad del producto, que en este caso es la segunda gráfica. ¿Por qué esto? Es porque la tendencia puede corresponder a muchos factores macroeconómicos que pueden ser en gran medida ajenos a la empresa que está tratando de hacer la estimación o que de alguna forma puede considerarlos de manera indirecta. Y en este caso, en el caso de que los productos se vendan ya sea por catálogo o de manera semestral, es importante considerar en la segunda gráfica como en qué periodos del año tiene, o sea, tiene una demanda particularmente mayor a otros momentos. El método que utilizamos en este caso fue el de agrupación, que es un algoritmo por el método de Ward, que es un algoritmo jerárquico. Y este algoritmo lo que hace es empezar con, en el eje de las X podemos ver cada puntito empieza, corresponde a un modelo diferente. Nosotros recordando que queremos estimar la demanda de los modelos y queremos hacer grupos de modelos. Entonces, lo que hace el algoritmo es que cada modelo empieza en un grupo diferente y los modelos que tienen un comportamiento similar se van uniendo sucesivamente. En cada iteración se unen dos grupos hasta que en la última iteración todos los elementos quedan en un grupo. Bueno, como les mencionaba anteriormente, la idea del método de Ward es que se vayan uniendo los modelos que introducen una menor varianza al grupo que ya ha sido formado, de forma que los grupos se vayan formando lo más parecidos posible. Va a haber una gráfica más adelante donde se puede ver esto. Acá nuevamente se muestran datos semanales donde cada una de las líneas es un producto y se muestra un periodo total de un año. Y acá se puede ver cómo la mayoría de los modelos de un grupo son muy parecidos. Aquí es importante mencionar que las demandas están en escala logarítmica. Entonces, de cierta forma podría uno pensar que a lo mejor algunos grupos podrían ser el mismo, pero a lo mejor están en diferente uno. O sea, ciertos grupos de demanda tienen un nivel mucho mayor a otros. O, por ejemplo, estos de acá quiere decir que solo se vendieron en los primeros seis meses del año y en los segundos no. por ejemplo, estos quiere decir que se vendieron aproximadamente todo el año, su demanda fue decreciendo y en la segunda, en el último cuarto del año su demanda fue cero. Y tener los modelos agrupados nos va a facilitar mucho el trabajo para poder hacer estimaciones. Bueno, para hacer la predicción utilizamos un modelo lineal por las ventajas de siempre es fácil de implementar, es interpretable, hay más trucos que tenemos para poder mejorar las predicciones y principalmente porque si le vamos a dejar al cliente un modelo de predicción que sea lo más sencillo posible siempre es bueno. Entonces, de todas maneras, lo que hicimos nosotros para este caso fue, de todas maneras, pasarle los usuales algoritmos que se encuentran para series de tiempo. por ejemplo, este es un perceptrón de varias capas tratando de ajustarla hace de tiempo, también hicimos un con Arima, pero el caso del modelo lineal fue con el que nos quedamos. Este es como usualmente uno pone la descripción de modelos lineales, espera que la variable objetivo se distribuya de manera normal y aquí está el hecho de que es un modelo lineal que estamos ajustando va a ser únicamente estacional, entonces el modelo lineal va a tener nada más el promedio usual esperado y luego vamos a poner únicamente contribuciones que tienen que ver con el tiempo. No vamos a meter ningún elemento de rezago en este modelo lineal y todos los coeficientes del modelo los vamos a estimar nosotros elegimos estimarlos por métodos bayesianos por ejemplo aquí hay dos de los de los parámetros ahí están dos de las cadenas de Markov generándonos la estimación y más o menos tenemos niveles para el promedio estimado de todas las demandas y para los otros parámetros hay gráficas similares. entonces más o menos así se ve este ya es la parte de test de la serie de tiempo podemos obtener buenos intervalos de confianza que contengan a la serie completa y aquí hay una tabla de desempeño este por ejemplo aquí está un modelo de Arima que se ajustó para 52 periodos y el modelo lineal pues fue ligeramente mejor entonces nos quedamos con eso bueno como ya había mencionado el método que usamos fue dividir a los grupos a los modelos en sus grupos de demanda bueno luego habiendo dividido a los modelos en sus grupos de demanda y haciendo una estimación con el modelo que mencionó Sergio podemos hacer una estimación por semana que representa cada uno de este es el caso para un modelo en particular cada uno de los escaloncitos representa la estimación calculada por semana y el primer escalón grande representa el inventario el inventario inicial de un determinado producto por lo que viéndolo de esta manera podemos estimar haciéndole caso a nuestras estimaciones cuánto nos duraría el inventario que tenemos actualmente en este caso es el ejemplo de otro producto que se termina su inventario más o menos después de ocho semanas y esto al cliente le puede ser útil para saber cuándo cuándo reabastecer el inventario de un determinado producto aquí se muestran nuevamente los grupos de demanda ahora para los modelos en cierto digamos que ya empezó una determinada temporada y conocemos la demanda de tres semanas de un producto nosotros podemos entrenar entrenamos un clasificador que nos dice que nos trata de predecir el grupo según las primeras n semanas que han transcurrido del año y de esta manera teniendo un modelo nuevo podemos asignarlo a un determinado grupo y ya viéndolo asignado a un determinado grupo podemos conocer la estimación para lo que queda del año bueno en este caso utilizamos utilizamos un random forest y la estimación dado que son 30 grupos nos puede dar bueno son alrededor entre 20 y 30 grupos la estimación es un vector de probabilidades y para estimar la probabilidad de un modelo nuevo se puede tomar ya sea un promedio ponderado de su probabilidad de pertenencia a cada uno de los grupos o se puede tomar por ejemplo el máximo el grupo que tenga una máxima probabilidad y en este caso se muestra el error cuadrático medio dependiendo de si usamos el primer el grupo con máxima probabilidad que es la línea azul o si vamos incrementando el número de grupos que vamos sucesivamente podemos ver que el error cuadrático baja por lo cual es mejor esto concluye que es efectivo usar una ponderación bueno en este caso una una las métricas que utilizamos para medir el desempeño del modelo es cuál es el radio de la venta entre la demanda que se tenía por un determinado producto entre mayor sea este número quiere decir que está satisfaciendo la demanda mejor y en nuestro caso que es nuestro modelo está representado por la línea anaranjada y el caso de la vida real por la línea azul y podemos ver conforme va aumentando el número de semanas de un semestre nuestro modelo tuvo un mejor desempeño que el caso de la vida real acá también otras métricas que apoyan el uso de nuestro modelo es que la cantidad tanto en dinero de venta sobre demanda como en unidades es alrededor de 10% mayor que el caso de el caso de la que un caso real el primero es la parte de que si estés satisfaciéndolos la demanda y por el otro lado uno podría decir que para satisfacer la demanda puedes simplemente comprar mucho pero para evitar eso está la segunda parte de las métricas que es qué tanto sobra y en este caso podemos ver cómo sobra alrededor de 20% menos que en el caso real bueno en cuanto a las conclusiones de esta metodología tenemos que el uso de clúster facilita mucho el manejo de series de tiempo tanto para el uso a la hora de hacer el análisis como para mejorar la predicción como tal también pudimos observar que el modelo estacional es bastante robusto en comparación con otras metodologías clásicas y que el modelo de clasificación dinámica mejora mucho si hicieran al hacer estimaciones para largo plazo sobre todo utilizando la ponderación en lugar de tomar los grupos con mayor probabilidad y eso es todo hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver gracias